¿Cuál de los tres poderes es el más importante? Siempre lo decía al iniciar su clase y yo siempre respondía el poder legislativo. El poder legislativo es la médula, es el centro, es lo más importante de una democracia. ¿Por qué? ¿Por qué, Ray? Porque es la mayor representación social, es la voz o debería ser la voz. De un pueblo. Las iniciativas de ley se dan ahí, los proyectos de ley se aprueban, se estudian, los préstamos, la fiscalización del Estado. Todo, absolutamente todo se da en un Congreso. ¿Qué pasa con nuestro Congreso? Nuestro Congreso, nuestro poder legislativo es bicameral, según la ley. El único Estado en la región que tiene un poder legislativo bicameral es la República Dominicana. Compuesto por la Cámara de Diputados, con 190 diputados y por un Senado, Cámara de Senadores, que son 32. 196. En total, sí, los seis de Ultramar. En total, estaríamos hablando de unos 228 legisladores. Cuando nosotros hacemos unos cálculos de cuál es el costo de cada legislador y dividimos, primero en cantidad, primero en cantidad, 226 legisladores entre los 10 millones de habitantes, estaríamos hablando que por cada 40, 45 mil habitantes hay un legislador. En comparación con países como Guatemala, que tiene un legislador por cada 90 mil habitantes. O en el caso de Panamá, que tienen un legislador por cada 75 mil habitantes. ¿Pero a qué viene ese ejército suyo? Entonces, ¿qué pasa con nuestro querido Congreso de la República Dominicana? Aparte de que en cantidad supera a países de la región, también en costo supera a países de la región. Un diputado está ganando actualmente unos 270 mil pesos. Un senador está ganando actualmente unos 175 mil pesos para un total de un presupuesto que maneja el Congreso entre salario y gastos corrientes de unos casi 8 mil millones de pesos al año. Haciendo este análisis, como dice mi compañero Alfredo, este exégesis, caigo, en que aún así que supera en cantidad y supera en costo nuestros legisladores en la República Dominicana es aberrante, es indigno de que no se logre un quórum ni siquiera en la Cámara de Diputados y peor aún, que son menos, en el Senado de la República para aprobar y para estudiar las iniciativas de ley. En el día de ayer, el presidente del Senado convocó a los senadores, de los cuales 22 no asistieron. 22 no asistieron. Entonces, ¿cómo es posible y hasta cuándo? Esa expresión siempre la voy a tener, ¿hasta cuándo? Serían los abusos de nuestros representantes. Serían los abusos de los que deberían velar por la fiscalización, la representación y la ejecución de las obras que requieren las demarcaciones de las cuales son representados. Tanto en cantidad como en costo, cada legislador le sale bastante caro al país. Bastante caro al país. Siempre abogado por una, por una, por un Senado o por una Cámara unicameral, como lo tenemos en la mayoría de los países de la región. Siempre abogado por un Congreso que realmente sea el fiscalizador de los fondos públicos. ¿Cuándo aquí este Congreso ha interpelado a un funcionario por su accionar? ¿Cuándo este Congreso le ha dicho a un ministerio o a una institución pública este accionar tuyo no ha sido favorable? Debe de dar cuentas a nosotros que somos los representantes máximos del pueblo y por ende debes explicar el por qué el manejo de estos fondos públicos. No obstante a eso, tenemos un Congreso inoperante donde reposan iniciativas de ley y proyectos de ley tan importante como el Código Penal, que tanto la sociedad lo ha reclamado, que tanto esta sociedad necesita de leyes que la puedan normar y regular o de leyes que ya existen, como el Código Penal, que deben de actualizarse a los nuevos tiempos. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta cuándo tendremos un Congreso que no mide? El legislador entra a hacer sus funciones, pero con un interés particular, no con un interés colectivo, como así lo manda su función legislativa, esperando una línea del Poder Ejecutivo o esperando una línea partidaria para aprobar o no leyes o para atencionar ciudadanos o no, porque es otra cosa, el compañerito hay que atenderlo, porque es dirigente de la provincia, porque es presidente del Comité Municipal, porque tiene larga data en el partido. Señor, usted fue elegido para representar a todos los ciudadanos de su demarcación, absolutamente a todos, sin ningún tipo de desmedro a ningún otro, porque sea de su partido o no sea. Yo traje unas estadísticas, Grenny, si me pone la imagen, de cómo es el salario de un legislador en nuestro país en comparación al salario mínimo. Si ustedes quieren, por ejemplo, medir la desigualdad de un país, ¿saben por dónde deben empezar? Por el salario mínimo. Un salario mínimo aquí no sobrepasa ni siquiera los 300 dólares, apenas 11 mil pesos. Sin embargo, un legislador de nosotros, el mínimo que un senador te cobra es 175 mil pesos. Señores, un abuso. Fíjense en países como Panamá, fíjense en países como Guatemala, fíjense en países como El Salvador, que incluso tienen unos niveles de institucionalidad mucho menor que el de nosotros. Tienen un nivel de desarrollo mucho menor que el de nosotros. E incluso su PIB, su Producto Interno Bruto, es bastante diferente al de nosotros. Entonces, nosotros nos colocamos como un país, tanto por ubicación y como por producción, como un país líder, no solamente en América, sino en la región del Caribe. Pero eso no se traspola hacia la sociedad. Eso no se evidencia hacia los ciudadanos. Y al contrario, tenemos desigualdad tan grande pagándole a unos legisladores para que ni siquiera asistan por campañas y por proselitismo político para que ni siquiera asistan a la sesión pagándole altos costos de salarios cuando entonces nosotros tenemos unos salarios mínimos que ni siquiera representa el 10% de un salario de un legislador. Bueno.